Veneli TNT 25 Alimentando las emociones Con un cautivador diseño claramente inspirado en su hermana mayor la TNT 300, la TNT 25 toma de ella varios acabados y formas en su parte frontal, donde se destaca la farola de bombillo independiente para luces bajas y plenas, con un poder de iluminación satisfactorio para hacer halógeno. El resto de iluminación tanto en las direccionales como en el stop son con tecnología LED. Hacia la parte de atrás difiere totalmente, enseña su chasis perimetral expuesto de manera tubular que cobija el motor en la parte superior. El tanque tiene aspectos interesantes en diseño que dan un fino acabado. La instrumentación posee un gran tacómetro análogo que marca la zona roja entre las 10.000 y las 12.000 revoluciones, acompañado por un display LCD cromático integral y de buena visibilidad que indica velocidad, marcha en curso, reloj, odómetro total y dos parciales. La TNT 25 está impulsada por un ligero y divertido motor monocilíndrico de cuatro tiempos de 249.2 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido con cabeza de doble árbol de levas y cuatro válvulas. Además, es alimentado por inyección electrónica. Declara 25 caballos de fuerza, por lo que la diferencia es notable de acuerdo a los 38 que rinde la TNT 300 probada hace dos años. Su máxima potencia es entregada a las 9.000 revoluciones, donde se disfruta con mayor entusiasmo, aunque la alegría se ve truncada cuando entra el corte corriente pasada a las 9.500. De esta forma se ha obtenido un motor más enérgico y aprovechable, que sube muy rápido revoluciones y mantiene cierta progresividad característica de Benelli. Se muestra más lleno a bajo y medio régimen, y en la punta más alta del cuenta revoluciones entrega su último aliento. En cuanto a cifras de par, mantiene discretos 20 Nm y la curva de poder es entregada a las 6.000 revoluciones, pero suficientes para mantener una buena velocidad al ir por rutas de montaña. A la hora de subirse, cuenta con una ergonomía con mayor tendencia deportiva, pero sin llegar a ser incómoda. Sus avanzadas suspensiones mantienen la marcha suave, con una robusta horquilla invertida en la parte delantera y atrás con un monoamortiguador regulable en precarga. Ambos de reglaje ideal para la ciudad, permitiendo también la conducción deportiva. No obstante, al paso por curva, superados los 120 km por hora, tienden a oscilar y a transmitir nerviosismo. En el apartado de los frenos cuenta con una pinza de cuatro pistones que opera adelante un disco de 280 mm, atrás un disco de 240 mm con dos pistones efectuó su trabajo con mayor potencia y efectividad. La velocidad máxima estuvo en los 140 km por hora y en leves descensos superó los 150, a una altura de 1.765 m sobre el nivel del mar. Pasando al consumo, este lo consideramos normal para el cilindraje, obteniendo un rendimiento de 81.5 km por galón en ciudad y 102 km por galón en carretera, con una exigencia del 80%. En definitiva, hablar de la nueva TNT 25 es hablar de una moto que alberga todas las facilidades de conducción, combinando una acertada mecánica con un nivel de componente de calidad y culminado con un genuino diseño italiano cuidado al milímetro. Para mayor información visite pulimotos.com o suscríbase a la revista Pulimotos donde encontrará todo el resultado de la prueba y más especificaciones técnicas.